Fiscal encargada Mancera. Nicolás Petro no fue presionado a declarar contra su padre. La funcionaria judicial indicó que el hijo del presidente de la república estaba con su abogado. Bogotá. La fiscal general encargada, Marta Mancera, aseguró que el interrogatorio que dio Nicolás Petro ante fiscales sobre la supuesta financiación ilegal en la campaña presidencial de su padre, fue ofrecido por su defensa y no hubo presiones. Mancera aseguró que durante todo el trámite contra el hijo del presidente Petro en la Fiscalía cumplió con todas las garantías correspondientes. Estaba su abogado, aseguró Mancera al indicar que, si no se hubiese sido así, la entidad pudo haber incurrido en un fallo procesado. Adicionalmente, informó que están surtiendo la audiencia preparatoria en la cual la Fiscalía solicitará como pruebas cada uno de los elementos para la solicitud de las medidas de aseguramiento y la formulación de cargos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Mancera, por otro lado, confirmó que se reunió con el presidente Petro antes de la elección de la nueva fiscal general. Según la funcionaria, solamente hablaron de los procesos de paz con grupos armados.